Y cada día al llegar Y cada noche se despiden fingiendo un adiós Cada día es igual y cada noche Sin que nadie lo sepa disfrutan del amor Es un amor que no tiene que conocer nadie Aunque quisiesen los dos Abrazados despiertan cada mañana Sin que nadie lo sepa disfrutan del amor Son dos grandes amigos Saben que están aquí los dos No necesitan pregonarnos Solo les incumben a los dos Con una mirada se lo dicen todos Andan en silencio para hablarse Amigos grandes amigos son los dos Sin que nadie lo sepa disfrutan del amor Y si que les gustaría a vos explicarlo Pero lo bello del silencio es no molestarlo Mejor que nadie sepa lo que existe entre los dos Sin que nadie lo sepa disfrutan del amor Son dos grandes amigos Son dos grandes amigos Saben que están aquí los dos No necesitan pregonarlos No necesitan pregonarlos Solo les incumben a los dos No necesitan pregonarlos Los dos grandes amigos saben que están aquí los dos, no necesitan pregonarlos, solo les incumbe a los dos, sí, solo les incumbe a los dos. ¡Suscríbete al canal!